muchachas ya salió el sol, voy a ir de un prontito a buscar el gas, me estaba echando un poquito de agua, me estaba bañando, no se porque me hago, si yo no me hago en la mañana, siento que mi día, no funciona, no funciona, yo tengo que lavar este cuerpo por todos los días de la mañana, y siempre acostarme muchachas, no duermo, nada, pasa una mala noche, terrible, si me puedes ir para allá, oye Ariane, 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 vengan a oír, oye, bienvenido, nada, nadie la topa, ella está hablando solo, la tabla diaria, está bipolar, está como la dueña, a la tabla, mi amor, hablando, la tabla es tuya, ¿eh? ¿qué? yo no le topé, nadie le topó, y eso está hablando solo, que topa, que le topan, que le topan, como que le topan, ella está diciendo, que le topan la tabla, que me topan, que me topan, nadie la topa, bueno, el espíritu que tiene esta tabla de Ariane, ¿y mi tabla? búscala, búscala en el clóset, porque tienes que ser loco más que hay en el clóset, en el clóset, no parame, que me entienden, no te abro, ah, soy yo, porque tengo que ir a buscar en el clóset, Y ahora si le ponen agua. Si me dedicas a la dedica, te la pones. Ella se sube. Esto fue agua lluvia, no me caigas. Más todo el sudor. ¿Cuándo? Oh, el día que llovió. ¿Cuándo? Ah, porque ustedes están, no sé que ustedes están. ¿El sábado llovió o en la tarde? Ay, no. El día en la tarde. Ay, no. Claro que sí, estaban trabajando. Ah, sí, sí, sí. En la tarde llovió. Pero se paró de una vez, llovió en pila duro, duro, duro y después se paró. Este día yo me mojo la cabeza. ¿Cuándo me mojaron? Y haciendo qué? Yo trabajo en la calle. ¿Cómo haces? Yo entro para dentro de la tienda. No. No. Yo entro a la tienda cuando yo vaya de persona a un cliente. Después yo empiezo a la puerta. Bueno, vámonos a buscar el carro. Voy a poner el carro. Bienvenida a este nuevo vlog. Me imagino que ese es un vlog nuevo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hiciste mientras no estábamos aquí? ¿Qué hiciste mientras no estábamos aquí? ¿De qué? ¿De cómo? De la ecombra. ¿Es verdad? Y me hicieron la ropa, pero me están así. Y la igualita, todas las ropas. Yo me di un estrellón ayer también. O ayer saliendo del baño. No estaba la alfombra, no estaba ahí, no estaba puesta. Y repare, tú sorprende, mamá, que cae con un aguacate. ¿Cómo no trae yo la suerte que yo no he? No me estracturé nada, pero sí, tú comé. No me estracturé nada, pero duró así, ¿me di? Este estrellón. ¿Eh? No. Con la muchacha hablando, contándole el estrellón, el estrellón que me di. Ay, déjenme poner a cargar ese teléfono que se descargó. Ay, le iba a decir algo, le iba a comentar algo de la pintura, de la cocina. Cuando yo pinté los gabinetes, yo pinté los gabinetes, chicas, con una pintura en aceite. Blanca. ¿Qué pasa? Que esa pintura, con el tiempo, se va poniendo amarilla. ¿Ok? Ahí vamos bien. Para yo cambiarle la pintura que tienen los gabinetes, tengo, tengo que lijarlo completo. Después de lijarlo por completo, darle una cosa que se llama relleno, que se pone en gris, más oscuro que el color del comedor. Después de llegar a estar leyendo, o sea, ahí pintarlo de blanco, con pintura automotriz, que esa no se pone amarilla. ¿Verdad? Entonces eso como gasto doble, no lo voy a hacer. La misma pintura de aceite, voy a comprar una lasta, un cuarto. Le voy a pasar otra mano, pla, 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 pla. Mi amor. Y cuando se ponga feo, le doy a otra manito, pla, 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 pla. Porque mayormente yo pintarlo, dos veces al año, darle una pintadita. Y ya, es cuanta. Pero demasiado cuanta. Me están cobrando mi amor, 10 mil pesos, 10 mil pesos por hacer esto. Y yo en un negocio, never. Con 500 pesos yo lo hago. Y resuelvo el problema. Y queda del mismo color, blanco. Claro. Vamos a cargar de teléfono. Que suda yo esto. Miren qué bonito está esta alfombra de peluche para Navidad. Eso sí que suele que sea la vez, va. Está emplateado. Me gusta más la dorada, como que resalta más. Y está en económico. Cuesta 500 pesos esto. Está bueno, está bueno. Está bien. Yo quiero comprar de esta para las habitaciones de los niños. Un docente. Estoy viendo, chicas, si puedo comprar la alfombra del baño. Está cuesta 450. Es un set de tres piezas, pero yo quiero negro. Negro. No hay negro. No hay negro. Porque quiero poner el negro, el baño negro con rosado. Y poner de esta dentro de la ducha. Que uno no arrebala. Pero quiero colocar el baño negro con rosado. Estas están bonitas también. Son igual un set de tres piezas. Lo único que es alfombra. Este material de alfombra arrebala. Tiene que ser como grosecita. Estas son para adentro de la ducha. Tengo que ver realmente qué set pueda comprar. Porque no quiero la alfombra rosada, la quiero negra. Porque lo que yo quiero el rosado es la, las cortinas. Y las decoraciones. Ustedes saben. No realmente la. Aquí hay mucho cuadro. Ah, yo quiero comprarle esto. También para el baño, para los cerdillos. Para no tener el tarro. Lo voy a grabar así para enseñárselo a Ariane. Porque yo le dije que quería algo así. Este. Yo tengo uno de estos. Adentro de la ducha. Bueno. No es realmente este. Porque yo solamente tengo un espacio. Yo tengo solamente un espacio. Porque tengo uno de estos para la ducha. Aquí hay mucho cuadro bonito. Lo único que me gusta es el marco. Les señalan. Este es un set de tres. Y cuesta 3,400 pesos. Pero me gusta el marco. Más no el diseño de adentro. Miren esto también. Esta es un solo. 750 pesos. Ellos los marcos lo hacen bien bonito. Pero el diseño lo hacen bien. Como bien cursi. No sé. Vamos a ver las decoraciones que tienen de Navidad. Yo quiero hacer como un recorrido. Ay, qué lindo está este color. Este color está lindo. Esto como recorrido lo trate. Cuesta cuánto? 120 pesos. Ahí sí. Voy a comprar uno también. Rojo. No hay rojo. No hay rojo. No hay rojo. Estos son también pañitos para la cocina. Para acertarse las manos. Ay, sí. Cuando vaya a comprar las cositas de la cocina. Voy a venir para acá. Me gustan esos ganchitos. Para colocar. Ay, mira esto de Navidad. Qué chulo. Ahí sí. También me gusta esto. Para enganchar la mochila de los niños. Ahí hoy yo compro todas mis toallas de la cocina. Entonces un pañito. Vienen en set de tres. Ustedes saben pañitos. Lo colocó. Tú limpias la. La etufa, la meseta, la pared. Yo tengo de esto. Estos son el final. Estos son este material, el final. Estos son los buenos de verdad. Eso cuota 75 pesos. Pero mira. Eso te limpia. Y recoge agua. Mira. Absorbe agua. Como una cosa loca. Estos son bien buenos. Para esto. Estos son los individuales. Quiero comprar individual para la. Pero no de esto. Estos son de Navidad. Yo lo quiero clásico. Pero nada. Voy a mostrarles las cositas de Navidad que tienen. Tengo que comprar de esto para las cortinas. Porque las que compré son muy largas y ruedas. Tengo que comprar de esas cositas. De esto. Son a 100 pesos y trae todo. Y yo justamente necesito dos. Ay, este está bonito. Mira que chulo está este. Este está bien bonito. Si yo lo compro, lo compraría blanco. Porque mis cortinas son blancas. Pero lo compraría rojo para dar un toque de color. Eso haría. Vamos a ver la separación. Yo compré una de estas el año pasado. Pero de Navidad. Allá la tengo. Lo único que se me dañó la. La lucecita. Tengo que ponérsela. Pero realmente yo tengo esta. Esta es la que yo tengo. Literal. Pero se me dañó la luz. Tengo que ponérsela. Porque va a partir de la decoración. Pero yo quería una de estas. No sé. O esta. Porque una yo la pongo. La cocina. Una en el baño. Y así, así, así sucesivamente. Así sucesivamente, chicas. Este cuesta 250, chicas. Ay, miren este. Este está bello. Ay, este está lindo, muchacha. Para la que van a decorar ese color. Cuesta 525. Está bonito. Y miren el rojo. Mi rojo no me gusta. Me gusta más este. Y ese blanco con dorado. Ahí están todos los pelisitos. Déjenme ir de aquel lado. Ah, miren las bolas grandotas que se ponen abajo del árbol. No me gustan, pero... Están aquí. Y aquí están todas estas. Siento tan bonitas. Tienen como neve. Tienen como neve. Tienen como neve.